Desde San Luis Potosí, México, Jorge Luis Márez, DJ Marisol te gusta bailar, 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 El ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Ay que bonita se ve bailando, ay que bonita se ve bailando, Ay que bonita se ve bailando, que mueve su cadera, que suave se menea, Que mueve su cadera, que suave se menea, con mucha sabrosura, que linda es su figura, Con mucha sabrosura, que linda es su figura. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, El ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, El ritmo singular, el ritmo de la cumbia. J. G. 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 G Escucha esta cumbia nació para bailar Con este ritmo alegre para todos gozar Escucha esta cumbia nació para bailar Con este ritmo alegre para todos gozar Es sonido de cumbia lo que estamos bailando Es sonido de cumbia lo que estamos gozando Y esto es tuyo que nací a Juárez Esta cumbia tropical, con su parpa de arte y velas Es canto sentimental, su alebo y bebe de cadera Las hembras me ven pasar, ondulando su cintura Como sirenas del mar, con salchote que hermosura Todos queremos bailar, algo el ritmo del tambor Este ritmo tropical, orgullo de mi nación ¡Oh! ¡Bum! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Para vaya bien compadre! Este es el ritmo que impacta Música Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Si del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte mis sentimientos Música Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Oye, y de México Para todo el mundo Si señor Oye, marianita revilla Música Música Mezclando El boliche reventaba El baile que seguía El boliche si tardía Las minas si gozaban La tumba razonaba Y los bollos no paraban La noche que seguía Música Baila que baila Baila que baila La tumba razonaba Goza que goza El baile que seguía Baila que baila Los bollos no paraban Goza que goza El baile que seguía Música Para ti Hermanos Hermanos Dinos Más pocos Y desde el pinto Pozochito Vamos millas Música Música La venta Los bollos no paraban El boliche reventaba El baile que seguía El boliche si tardía Las minas si gozaban La tumba Las bombachas Y los bollos no paraban La noche que seguía Baila que baila La mina que sonaba Besa que goza El baile que seguía Baila que baila Los bollos no paraban Goza que goza El baile que seguía Baila que seguía Así suena la música Mezclada con Jorge Luis Várez DJ Sonido Homie California 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 Para el mundo El pájaro El pájaro El pájaro El pájaro El pájaro México 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 Y los estados Ahí les va el pájaro Y a los del mercado No se les va a llenar el pájaro El pájaro Pájaro Milano Pájaro Milano Tira la piedra Y esconde la mano Pájaro Milano Tira la piedra Y esconde la mano Pájaro Milano Tira la piedra Y esconde la mano Pájaro Milano Pájaro Milano Tira la piedra Y esconde la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!